Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Juárez contra Toluca, ¿cómo y dónde ver la jornada 11 del clausura 2024? Juárez contra Toluca juegan la jornada 11 del torneo clausura 2024 dentro de la Liga MX, y aquí te decimos horario, canal de transmisión, ¿cómo y dónde ver este partido? Los Bravos llegan como el peor equipo de la Liga MX, ya con un estratega destituido, y sin poder dar los resultados deseados a su afición. Una victoria en contra de uno de los rivales candidatos puede ser el factor anímico que se necesita. Por otro lado, los dirigidos por Renato Paiva no conocen la derrota desde aquella dolorosa eliminación en la Conca Champions, siendo lapidarios e incluso derrotaron a los Tigres de Robert Dantes y Boldy. ¿A qué hora juega Juárez contra Toluca? Juárez contra Toluca de la jornada 11 del torneo clausura 2024 dentro de la Liga MX se disputa en punto de las 21.10 horas Centro de México, un duelo que tiene cita en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, casa de los Bravos para sus partidos como local. ¿Qué canal de TV pasa Juárez contra Toluca? Este duelo entre Bravos y Diablos podrá verse a través de la televisión de paga. La señal de Fox Sports traerá consigo la transmisión, mientras que por la vía streaming será por la señal de Fox Sports Premium y VIX Premium, plataforma que tiene la mayoría de los duelos en la Liga MX. ¿Cómo llegan los equipos? Juárez. Los fronterizos tienen apenas dos puntos y son uno de los clubes que no han logrado ganar en el certamen y último lugar de la clasificación. Es la peor ofensiva de todo el torneo con apenas cuatro anotaciones acumuladas hasta el momento. Despidieron de la dirección técnica a Diego Mejía, pero con la llegada del brasileño Mauricio Barbieri, la situación tampoco se ha enderezado hasta ahora. Sin duda alguna, los Bravos están pasando por momentos complicados. Ahora buscan volver a hacer de su recinto una fortaleza, buscando dar un golpe de autoridad ante uno de los rivales con mayor forma. Aunque la encomienda no será fácil, es momento que los dirigidos por Barbieri comiencen a sumar de a tres con la encomienda de sumar en la porcentual y tratar de aspirar a la siguiente ronda del certamen. Toluca. A pesar de ser terriblemente cuestionado, los Diablos son quinto lugar de la tabla general con 19 puntos, cinco victorias, cuatro empates y apenas una derrota para los del Estado de México. Los dirigidos por Renato Paiva saben que de lograr un triunfo se catapultarán de forma importante en la tabla general. Con cuatro anotaciones, Jen Meneses se ha vuelto un futbolista importante en el ataque del equipo rojo. Atraviesan una buena racha desde aquella dolorosa eliminación ante el herediano. De igual modo, parece que Tiago Volpi ha limado las perezas con el aficionado a Escarlata. Ahora buscan una victoria contundente en calidad de visitantes.